La cazada infiel Federico García Lorca Interpreta Abelardo K Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela Pero tenía marido Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto Como ramos de jacintos El almidón de su enagua me sonaba en el oído Como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido Y un horizonte de perros ladra Ladra muy lejos del río Pasada las zarzamoras, los juncos y los espinos Bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el lino Yo me quité la corbata Yo me quité la corbata Ella se quitó el vestido Yo el cinturón con revólver Ella sus cuatro corpiños Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan lindo Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo Sus buslos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre La mitad llenos de frío Aquella noche corrí El mejor de los caminos Montado en potra de nácar Sin bridas y sin estribos No quiero decir por hombre Las cosas que ella me dijo La luz del entendimiento me hace ser muy comedido Sucia de besos y arena Yo me la llevé del río Con el aire se batían las espadas de los lirios Me porté como quien soy Como un gitano legítimo Y le regalé un costurero grande De raso pajizo Y no quise enamorarme Porque teniendo marido Me dijo que era mozuela Cuando la llevaba al río